bienvenidos a mi canal cocinando con jackie hoy vamos a hacer un agua de tamarindo aquí tengo tamarindo vamos a necesitar azúcar el azúcar ya es al gusto y opcional como ustedes les guste vamos a necesitar agua aquí en la olla tengo dos litros de agua para poner a hervir el tamarindo empezamos vamos a pelar los tamarindos a quitarle toda esta cosita al tamarindo para limpiarlos y así hasta terminar todo el tamarindo vean así tiene que quedar limpiecito ya que termine de pelar el tamarindo que así quedó ahora lo vamos a poner en el agua yo aquí yo ya tengo el agua ya hirviendo vamos a vaciar aquí adentro todo el tamarindo que yo tengo aquí lo vamos a vaciar aquí adentro y vamos a esperar a que hierva ya que empezó a hervir ahora le vamos a estar moviendo hay que enfrío miren vean cómo quedó hay que estarle moviendo para que se desprenda el huesito de la piel mire ven ya después de que ya le apagamos se enfrío y todo ahora lo vamos a llevar a colar en una jarra vamos a colarlo aquí en el colador vamos a ver le tienen que estar moviendo para que suelte toda la pulpa ya que colamos el tamarindo ahora le vamos a poner el azúcar el azúcar ya es al gusto de ustedes, ya es opcional ya es la cantidad que a ustedes les guste movemos aquí me salieron 2 litros de agua vean aquí es 1 litro y 2 litros de agua me salieron ahora aquí en una jarra con hielo la vamos a vaciar y así quedó nuestra agua de tamarindo refrescante para este calor vamos a vaciarla en un vaso y así quedó mi agua de tamarindo refrescante para el calor vayan a mi canal cocinando con Jackie suscríbanse denle like bye